La oportunidad entonces a Rodrigo de que elija una. Sí. Aquí se dice... Ich verstehe nur bei Hof. 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 ¿Crees que esté ahí en la lista? ¿Crees que sea una de esas? Aquí está en español. Sí, aquí están en español. Ese es el chiste. Que descubras... Que me digas si crees que esa frase que está en alemán en tus manos está allá en español. Eches como un sí o un mío. No sé. Sí. ¿Qué crees? Pero si está apagado... Creo que no está. No está. ¿Crees que no? No. 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 Dale ahora Darien. Vamos el sentido contrario. Entra en trance. El Medium. Pone los ojos en blanco y... Para conectarse con los espíritus del más acá. Ya está iluminado Y nos dice ¿Iluminado? La respuesta es Son si Queden su Lernem 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 Son si Queden su ¿Crees que está? Si Ok Dice que si Muy bien